¿Cuántos días? Bien. ¿Veis disfrutado, descansado? ¿Vacaciones? ¿Alguien ha ido al extranjero? Sí, ¿cuántos días? No, todavía es pronto, ¿no? El de diciembre, que a lo mejor hay algunos días más. Bueno, el de diciembre ya nos pilla un poco el chumbo ese semestre, pero bueno. Vamos a ir a la clase de hoy, aprovechando que a la tarde tenemos las reuniones, la primera reunión de proyecto, recordad todos, avisar vuestras agendas y apuntaros a esas reuniones que tenemos a partir de ahora, ¿vale? Que tenéis en la hojita de cálculos compartida. Así que os veo, os habrá llegado una invitación a un meet esta tarde de 3 a 9 o algo así. Está pensado para que cada grupo entre en la hora que le corresponde, así que ser un poco puntuales con la hora de inicio, ¿vale? Y también si algún grupo necesita más tiempo, pues seguimos otro rato, porque, bueno, la reunión es una detrás de otra, así que en principio intentaremos que podamos empezar con las en punto. Así que en el momento de la hora de vuestra reunión, entráis los componentes del equipo en el meet y ahí ya charlamos. Tener preparada un poco la idea o si tenéis algunas anotaciones o algunos esquemas o lo que cada grupo tengáis para contrastar hoy la idea de proyecto. Entonces hoy que, como os digo, aprovechando que tenemos esa primera reunión de, ya definición de la idea del proyecto, vamos a hablar de la planificación. ¿Sí? Porque es lo que tendréis que hacer en la primera entrega. O sea, la primera entrega que tenemos a finales de mes es la primera planificación de vuestro proyecto. Así que vamos a comentar qué es esto de la planificación, qué es lo que tenéis que hacer en esa entrega y qué es lo que tenéis que hacer después a lo largo del proyecto para hacer un seguimiento de esa planificación. Vale, estas diapositivas están en lo que es el tema 2 en nuestra asignatura. En el tema 2 que tenemos, ya hemos adelantado un poquito todo el tema de repositorios. Vale, pues ahora nos seguimos metiendo con ese tema 2 para hablar de planificación. Luego en la próxima clase volveremos a seguir con JUnit, aquello que dejamos pendiente. Luego seguiremos trabajando en las próximas clases. Bueno, aquí simplemente un recordatorio. Todo esto lo tenéis en la luz. Ya supongo que lo tenéis fresco porque estáis ya preparando el proyecto o empezando a trabajar con ello en equipos. Así que simplemente revisar el tema de las características. Lo comentaremos también en las reuniones. El tema de que va a ser un tema personal y que hay algunas ideas que tenéis de referencia si no tenéis. Y también refrescar las puntuaciones que tienen que ver con el proyecto. Acordamos que es más de la mitad de la asignatura, 55% de la evaluación tiene que ver con el proyecto, con lo cual es una parte esencial. Yo diría que es la más esencial de nuestra asignatura. Así que dedicarle el tiempo y el esfuerzo que requiere. Visto esto, estas son nuestras limitaciones. Ya lo dios al principio porque siempre que tienes que planificar necesitas tener claro cuáles son tus restricciones. No es lo mismo planificar cuando tienes todo el presupuesto del mundo, todo el tiempo del mundo, que cuando te dicen hay que hacerlo en dos meses y con dos mil euros. Bueno, pues aquí a la hora de planificar el proyecto, que es lo que vamos a empezar a plantear hoy, tener en cuenta estos requisitos. Aquí, ¿qué es lo que te limita? Te limita el tiempo, porque tenéis que acabar de entregar en diciembre o en enero o más tardar un proyecto y a la vez también hay algunas entregas intermedias que vas a tener que tener en cuenta, que hay unas fechas por ahí que hay que respetar. Y también te limitan los recursos, te limitan las personas disponibles. Si es un grupo de dos, de tres, de cuatro, de cinco personas, obviamente no puede hacer lo mismo tres personas que cinco y eso obviamente lo tendré en cuenta, ¿vale? Nunca voy a valorar el proyecto solo dependiendo del tamaño, porque es lógico que un proyecto de cinco pueda llegar más allá que un proyecto de tres. Al proyecto de cinco personas se le pedirá más que al proyecto de tres personas. Pero bueno, vamos, vemos que para empezar a planificar tenemos que tener en cuenta cosas que no están en nuestra mano. Algunas cosas están en nuestra mano, otras no. ¿Qué importancia tiene planificar entonces? Vamos a pensar ya un poco en el concepto. Creo que ya os comenté el día de la presentación de la asignatura que planificar no es fácil, que una ingeniería necesita planificar y que a pesar de que no es fácil y que llevamos décadas o siglos algunas ingenierías haciéndolo, nos seguimos equivocando, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo porque es muy paradigmático, el ejemplo de nuestro amigo Santiago Calatrava, pues que allá por donde le veas y donde le sigas tiene eventos importantes de problemas con las ciudades en las que trabaja. A pesar de eso le siguen contratando, con lo cual tiene que ser muy buen arquitecto, ¿no? Y vamos, sabemos, tenemos un par de cosas que tienen que ver con planificaciones y con actividades en Santiago, pero bueno, no personalizó en él, simplemente lo usó como ejemplo para darnos cuenta de una cosa. Y es que en algo tan estudiado, tan conocido, tan histórico, como hacer puentes, como hacer edificios, donde hay décadas, siglos incluso de historia, de experiencia, donde hay todo un estudio científico de cómo los materiales se comportan, cuánto resisten, cómo resbalan, cuánto no resbalan, hasta en eso hay desfases de planificación muy grandes, ¿vale? Años de más, duplicar presupuestos... Y en muchos casos luego hay juicios que a veces se ganan, ¿vale? Que a veces, quiero decir, que a veces los jueces dan la razón porque se puede justificar el que me he retrasado tres años, se puede justificar el que he invertido tres millones de euros de más. Entonces, fijaos, aquí hablemos un poco de lo difícil que va a ser planificado. Nosotros tenemos que planificar como informáticos, como ingenieros de lo digital, como ingenieros del software, tenemos que planificar una actividad que no es tan clara, que no es tan definida y que no es tan sistemática como construir edificios o construir puentes. Y diréis, hombre, es más fácil, no se va a morir la gente. En muchos casos, ¿no? A uno de los softwares se le puede matar a la gente, ¿no? Si hacemos informática, ¿no? A la biónica. O coches inteligentes. O sea, que también a veces la gente está en nuestras manos, la vida está en nuestras manos, pero en un gran porcentaje de veces, gracias a Dios, no tenemos que manejar vidas de personas. Solo un poquito de bienestar, ¿no? O de usar el móvil y que se te casque la aplicación. Bueno, tampoco... Pero, fijaos que es mucho menos conocido a priori lo que tenemos que planificar. Entonces, vamos a tener un prodemón. Vamos a tener un prodemón. Lo vais a tener ya en vuestros proyectos. ¿Qué es? Tenéis que planificar un proyecto que no tenéis muy claro todavía de qué va a ir. Si tenéis claro de qué va a ir, todavía no sabéis hasta dónde vais a llegar. ¿Con qué tecnología? Pues lo estamos aprendiendo. Y diréis, Juan Doni, nos estás aquí haciendo trampa. Estamos aprendiendo Javi, tenemos que planificar con Java. Bueno, os informo que muchas veces en nuestra vida, la de los profesionales de la tecnología, tenemos que planificar proyectos con tecnologías que es la primera vez que utilizamos. Esto está a la orden del día. ¿Por qué? Porque cambian tanto las tecnologías, cambian las versiones, cambian las librerías, cambian las plataformas, cambian los frameworks. Porque cada dos por tres es como, bueno, pues este hay que desarrollarlo con este nuevo framework. O hay que desarrollarlo con esta nueva librería. O tengo un equipo que no conoce Python y tienen que aprender Python. ¿Vale? O sea, no es tan raro. No me miréis en plan de, ¿cómo nos haces planificar con Java si todavía estamos empezando? Pero bueno, pues nos va a tocar muchas veces en nuestra vida planificar con cosas en las que estamos empezando. ¿Sí? Y es una dificultad añadida a lo que tienen que hacer otras ingenierías. Bueno, tenemos que vivir con ellas. Entonces esto, por eso vamos a empezar a aprender ya en el segundo de carrera a planificar. Y no os preocupéis que se trata de equivocarse. ¿Vale? Igual que los arquitectos se equivocan, nosotros nos vamos a equivocar. Pues aquí no se trata, ya os lo digo, lo diré más veces, pero os lo digo desde ahora, no se trata de acertar. O sea, no se trata de hacer una planificación que encaje al dedillo y Antoni me va a valorar un 10 si he planificado que íbamos a hacer esto en estos meses y hacemos esto en estos meses. Porque ese no es el aprendizaje, chicos. El aprendizaje es cómo se planifica, cómo luego la realidad te dice que es bastante distinta a lo que habías planificado y cómo ir adaptándonos a esos cambios de la realidad. O sea, es casi inevitable que lo que pensábamos en un principio que iba a ser, no pueda ser. Vamos a ver cómo nos enfrentamos a ello. ¿Vale? De eso va la planificación y de eso va a ir la planificación que tenéis que hacer en vuestro proyecto. Voy a poner un ejemplo para ir un poco a lo concreto, aunque no sea tecnológico. Pero esto un poco es el mismo proceso que tendríamos que hacer en nuestro proyecto técnico. Entonces, imaginaos todos, es un ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos en situación, en el puente de diciembre, bueno, el próximo julio, el próximo julio, en julio de 2022, ya no hay restricciones de pandemia, vamos a suponer, y podemos ir a Kenia de vacaciones con nuestra cuadrilla, ¿vale? Otro cuadrilla. Vuestra cuadrilla, que sabe que estáis estudiando ciencia de datos, informática y estas cositas, dice, oye, tú que parece que tienes idea de qué va el rollo, planifica el viaje. Tu cuadrilla, con los que vas a ir, tus amigos, tu familia, lo que queráis, le dicen, planifica el viaje a Kenia. Contadme, ¿qué cosas sería planificar el viaje a Kenia? ¿Qué cosas incluiría? Pensad en qué actividades o qué cosas hay que tener en cuenta para planificar un viaje a Kenia el próximo julio. Pasaportes, controlar los pasaportes de los que van a ir, ¿vale? Reservar hoteles, reservar vuelos, reservar vacunas. Vamos a un país donde hay enfermedades, además de COVID, siguen habiendo otras cosas, ¿vale? Hay que vacunarse. Y vos que cada cosa tiene sus particularidades, ¿no? Los pasaportes, ¿cuándo habría que hacerlos? Pues un mes antes, porque te tardan un par de semanas. Los viajes, ¿cuándo hay que reservar? Los viajes y los hoteles. Para que sea barato, pues a lo mejor ya. ¿No? Si te da igual que sea caro, pues lo haces el día anterior. ¿Sí? Las vacunas. Pues habrá que enterarse de cuáles son los tiempos de vacunación para no pillarnos los dedos y que a alguien le falte la vacuna el día anterior y ya no se la pueda poner. Hay vacunas que se puede poner una dosis, hay vacunas que son de dos dosis, hay vacunas que necesitan tres semanas porque tarda la vacuna en actuar. Bueno, lo que habéis, lo que hemos vivido todos en el COVID, pues también pasa por las enfermedades. Por ejemplo, hay países africanos o ecuatorianos o sea, del Ecuador y tropicales y cosas así. ¿Más cosas que hay que planificar? ¿Qué es eso? En el país, vamos a irseguridad. Hay seguridad. Vale, vamos a irseguridad. Volvemos. Por ejemplo, la recomendación es el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de la Fundación. ¿Vale? El Ministerio. No hay que ardenarlo para este país. Hay que sacarse el visado, por ejemplo. Ahí paséis. Es que requieren visado y países que no. ¿Vale? Entonces lo tenemos en el Ministerio y le terminamos las recomendaciones. Y ir acompañados de un guía. Pues hay que contratar a alguien. Tener cuidado con no coger hosteles porque no sé qué. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta en los hosteles. A la reserva de hosteles, ¿no? Pues digamos qué cositas quiero haciendo. Están saliendo algunas cosas que podríamos llamarles tareas. Sí, ¿no? Que es planificar algo. Es planificar un viaje a Kenia. Identificar qué tareas tenemos que hacer. ¿Vale? ¿Qué más cosas sabemos con este ejemplo? Que cada tarea a lo mejor tiene sus tiempos óptimos. No todas pueden hacerse al final. Algunas se casan a las otras. Y unas tareas influyen en otras. ¿No? Si miras las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y te dice que hay que tener un guía para irnos en qué zona, pues eso es importante para contratar al guía. Si primero has contratado los viajes y luego miras las recomendaciones, a lo mejor resulta que tienes que deshacer y cambiar reservas que tenías porque no te valen en función esas recomendaciones. ¿Lo ves? Entonces, ¿hay algún sitio en el que te informen a priori y te digan cómo hay que hacer esto, en qué orden, cómo tienes que hacer las tareas? Bueno, si hay alguien que es experto en planificar viajes, seguro que se lo sabe. ¿Se lo sabe por qué? Porque tienen la experiencia de haberlo hecho. Y como ha hecho cinco, pues más o menos hace seis o hace siete. Si nos toca a nosotros, que es la primera vez que comenzamos un viaje a Kenia, pues vamos a meter la pata. O sea, ¿qué es una lección también acerca de este ejemplo? Cuanta más experiencia tenemos en planificar algo, mejor lo planificamos. ¿Os ha pasado alguna vez de meter la pata en algún viaje con vuestros amigos porque hay algo que tendríais que haber planificado y no habéis planificado? ¿Algún monumento que había que ver? ¿Unamos reservados? ¿Llegáis al monumento y ya no hay sitio? Bueno, monumentos. No, 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 no. Por supuesto. Gracias. No, 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 no. En cualquier caso, hay una limitación para este viaje que no lo he dicho, pero lo tendríamos que plantear, es cuántos días tenemos y cuánta pasta nos queremos gastar. Es la primera pregunta que haríais a vuestros amigos para planificar un viaje a Kenia. Oye, ¿cuándo podemos ir? ¿El 15 al 30? No, yo del 20 al 25. ¿Con quién quieres ir? ¿Cómo hacemos la lista de ahí? ¿Quiénes invita? Espera, que se invita a Juan, se va a bosquear Luis. Pero si le digo a Luis igual, si le va mal, no sé quién, entonces no cabe. Entonces, como cuando os toco de organizar listas de vuestras bodas o ceremonias familiares, me parece complicado saber a quién invitas y en qué mes os dispones, ¿no? Bueno, pues todo esto es un poco lo que tiene que ver con planificar. Simplemente un ejemplo. Aquí pongo una lista no exhaustiva, porque cada uno lo planificaríamos instinto, ¿vale? Veis que hago unas cosas de las que habéis comentado. Los seguros que no hemos comentado. Los transportes, depende de cómo quieras ir o cómo quieras volver. A veces tienes que comentar también transportes. Teles, billetes, quiénes, cuánto, cuánto gastamos, ¿vale? ¿Por qué es bueno planificar este viaje? Porque no lo hacemos en plan de edad. Como nos haga, ya viajaremos. ¿Qué pasa si planificamos nuevo? ¿Qué puede salir? ¿Puedo? ¿Verdad? ¿Te puede costar más? Sí, ¿no? Si planificamos más, después hay mucho más caro y nos esperamos. Puede que te lleves un susto en plan de, pues, un hotel que no es lo que esperabas, que no llegas a un sitio y no hay hoteles y dices que lo vienes a la calle, o es un parque, ¿no? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Que le haces el dinero y no puedes volver. Por ejemplo, ¿hace que le haces el vuelo? ¿Habéis pagado el vuelo? ¿Escuela la cuenta que no tiene el aeropuerto? ¿Qué le haces ola? Puede llegar a pasar que no puedas ir. Tienes todo pagado, llegas al aeropuerto y te dicen, eh, no tienes no sé qué avisado, no te hago el cheque. Y eso nos pasó en el que hicimos en Estados Unidos, había un trámite nuevo que había que hacer, lo habíamos hecho de una forma que resulta que nos equivocamos haciéndolo. Y ahí viene al aeropuerto intentando hacer el cheque y no nos dejaban. Y vamos, hicimos a todo correr y viajamos de chulo, ¿no? Bueno, pues puede llegar a pasar que toda una experiencia de semanas está en riesgo porque has planificado mal. Entonces lo importante es la planificación, ¿sí? Vale. Una primera planificación, una primera idea de qué es planificar es esto que habéis visto un montón de veces, ¿no? Un cheque. ¿Eso es una planificación? Bueno, es un intento. De hecho es un poco lo que hemos hecho ahora con el viaje a Kenia, ¿no? Sacar pasaportes. Sacar los vuelos, sacar los hoteles, no sé qué, una vista. Una vista secuencial, podemos ordenarla, ¿no? De qué hay que hacer antes y qué hay que hacer después. Bueno, pues solo esto ya es una planificación. ¿Tenemos los hoteles? Sí, es como un juego de test, ¿no? Bueno, sí, es test, ¿no? Pasa, no pasa, ¿no? ¿Tenemos los pasaportes? Sí, check. ¿Tenemos los vuelos? Sí, check, ¿no? Bueno, sí, que tiene una idea. No lo había pensado nunca, pero es como un set de pruebas de totalidad, ¿no? Lo que pasa es que lo planificamos sabiendo que todavía no está, pensando en que antes el viaje esté. Esto lo parece tan tonto, chicos. Salva muchas vidas. En ciencia médica, desde el principio de ese siglo XX, no sé si habéis visto alguna peli o algún documental al respecto, había cantidad de fallecimientos y cantidad de empeoramientos de condiciones sanitarias por cosas tan tontas como que no estaba el bisturí adecuado para la operación, que alguien no había pasado por una prueba de sangre y no tenían sangre para reconerle si había una hemorragia en la operación, falta instrumental, falta no sé qué medicación... Son cosas tontas. Pero claro, antes de una intervención médica, si no compruebas que todas esas cosas están, pues a lo mejor ellos tienen alguna cosa. Entonces decíamos, es importante planificar, ¿eh? Que sí es importante. Se pierden vidas si no se planifican. Se calcula que cuando empezaron en medicina, en intervenciones, en operaciones médicas, a usar checklists, se salvaron el 30% más, o sea, se perdieron el 30% menos de vidas, gracias solo a que los quirófanos tenían un checklist de instrumental, medicación, cosas que hay que hacer, cómo lavarse, o sea, te has lavado las manos, has pasado por no sé qué, has tenido elección adecuada. O sea, que fijaos que es importante. Y esto todavía no le solemos llamar planificación. Fijaos que aquí solo hay tareas en un orden secuencial. Bien, la primera idea de planificación puede ser esta, tareas en un orden secuencial. Pero vamos a hacerlo un poco más elaborado. Vamos a ir bien más a esto. ¿Es la única manera de planificar? No. Veis más adelante más maneras, hay muchas maneras de planificar. Ahora está de moda lo que se llama la planificación ágil o la función más allá y de tareas, en las que se va de otra manera. Nosotros vamos a hacer lo que se llama planificación en esta escala. Tranquilos, que ya más adelante se hicieron más formas. Vamos a empezar con esta. Y esta tradicionalmente se representa en un diagrama. Habréis visto un montón de veces, algunos hasta lo habréis hecho alguna vez. Algunos intuitivamente os habrá salido algo parecido, ¿vale? Es lo que se llama un diagrama de Gantt. No vamos a tener que hacer el dibujito en esta asignatura, pero vamos a tener un poco esta idea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En horizontal, podéis ver en cualquiera de estos dos ejemplos, ¿vale? Ahí en el diagrama se dan súper sencillos, y ahí en el diagrama se dan un poquito más elaborados. En horizontal se representa el riesgo. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que hagamos el viaje a Kenia? Seis meses. Vale, pues no solo identificamos las tareas, sino que marcamos en qué momento de esos seis meses se hace. Vale, aquí sacarnos las vacunas, aquí sacamos los hoteles, aquí sacamos los vuelos, aquí no sé qué. O sea, las temporizamos. ¿Sí? Cada una de las líneas verticales sería una tarea. No hemos comentado que las tareas no tienen todos el mismo esfuerzo. Hay cosas como reservar los vuelos, que te pueden costar un par de días, porque si quieres sacar buenos vuelos en las buenas fechas, y con las mejores condiciones, y con los mejores enlaces, no es una cosa de un minuto y ya los tengo. Es como además, oye, ¿cuál es el enlace que más sois capaces de aguantar? No, tres horas de enlace entre vuelo y vuelo, yo más que eso, no. Vale, pues entonces voy a buscar otra vez. Confirmarlo con el grupo, no sé cuál. O sea, que algunas tareas llevarán un tiempo y otras tareas llevarán menos o más tiempo. ¿Sí? Entonces esta longitud es en la que podríamos representar el coste temporal de las tareas. Esto lo vais a tener que hacer para el proyecto, porque vais a tener que hacer... Sí, vamos a tener que diseñar la base de datos, sí. Cuesta lo mismo, o sea, me va a llevar el mismo tiempo hacer la base de datos que hacer las ventanas, que hacer la algoritmia, que hacer la analítica, que programar no sé qué. Entonces hay que pensar en las tareas, distribuir las tareas, o sea, enunciar las tareas en vertical, por ejemplo, distribuirlas en el tiempo, y cada tarea con su peso, con su longitud, con su coste, si hablamos de coste en términos temporales. Hay una cosa que en el checklist no se ve, pero en el diagrama de Gansi se puede hacer, y también la podéis hacer este año con el proyecto, que es asignar tareas a personas. Porque otro de los recursos importantes que están en las tareas, no es solo el tiempo que se tarda, sino quién o quiénes la hacen. Cuando tú estás solo planificándote un viaje, pues tú eres el que haces todo. Pero ahora vais a estar 3, 4, 5 personas en un proyecto, podéis además hacer cierto reparto de trabajo. No tenéis que hacer todos, todas las tareas. Podéis dividiros en grupos de dos y de dos, podéis hacer una tarea uno, otra tarea otro. Bueno, hay muchas maneras de repartir el tiempo. Con lo cual además podéis decidir, las tareas de basidad las hacen no sé quién y no sé quién, las tareas de programación de ventanas las hacen no sé quién y no sé quién. O sea, podéis asignar personas, que también se suele hacer en los Gans, a las tareas. ¿Vale? ¿Se entiende? Pues vamos a tener que decidir las tareas, vamos a tener que asignarlas a personas, vamos a tener que asociarlas duración. Acordaos que los recursos más importantes en todo proyecto son el tiempo y el dinero, no el coste. En nuestro caso el coste, en nuestro caso del proyecto, de la asignatura, debería ser cero, ¿vale? O sea, no quieren reponer dos coste de dinero, con lo cual, pues aquí el coste va a ser solo el tiempo. Pero pensad que en un caso más general, cuando estéis trabajando en una empresa y habéis una planificación, tiempo y dinero muchas veces van de la mano, porque si tienes que contratar a alguien 500 horas, pues es alguien al que tienes que pagar 500 horas. Y a veces se van a costar externo, tendrás que contratar un servidor, tendrás que contratar una tecnología, tendrás que pagar el ordenador. En esta asignatura solo vamos a manejar, digamos, el coste-tiempo. Pero, más adelante manejaréis otras variaciones. ¿Sí? ¿Este vídeo está aquí? Vale, refrescando un poco entonces lo que hemos visto, ¿cuáles son los componentes de la planificación? Las tareas, el tiempo que tardan las tareas y el tiempo en el que hay que hacerlas, o sea, cómo las estructuró en el tiempo. Como acabo de decir, los recursos que puedo utilizar, las personas en nuestro caso, que vamos a participar en el proyecto, o los costes, si fuera un proyecto más general. Y hay dos cositas más que quiero que presteis atención. Las descripciones, muy importantes. ¿Qué nos limita esta planificación? Lo hemos comentado al principio. ¿Para cuándo hay que acabar? Diciembre, vale. Pues todo está en función de eso. ¿No? No planificaríamos igual si el proyecto hay que entregarlo en diciembre, que si hay que entregarlo en el proyecto. No planificamos igual si al profes y a Tony hay que hacerle tres entregas intermedias, que si solo nos pide que hacer al final. ¿Vale? Otra restricción, veis, para nuestro proyecto. De esta señalidad. Todos los miembros del equipo tienen que hacer una parte del proyecto. No vale como que solo uno trabaje y cuatro o uno a ganar. ¿Vale? Esa restricción. Entonces tenemos que asignar tareas a todos los miembros del equipo y más o menos equilibrar a la mesa. No tiene sentido asignar 80 horas a uno y 20 horas a uno. ¿Las propias horas son una restricción? ¿Sí, no? ¿La ponéis vosotros? Pero también os la pongo yo. Quiero decir, se trata de un proyecto, os lo comenté en la presentación de la asignatura, que más o menos debería llevarles 75-80 horas de trabajo a cada uno de vosotros. En algunos casos podrán ser 60 y en otros podrán ser 120. ¿Vale? Esa es una restricción. Si el proyecto que vais a hacer os ponéis a planificarlo y veis que os lleva 400 horas a cada uno, hay que cambiar el proyecto. ¿Lo veis? O sea, los recursos significan a la vez... Pueden significar a la vez restricciones. No tengo tanta pasta, no tengo tantas personas, no tengo tanto conocimiento... Me he metido en un lío demasiado grande porque son 200 horas y obviamente pues no las voy a tener. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se planifica, ¿vale? Muchos de los errores de planificación tienen que ver con no tener en cuenta estas cosas. Y es verdad, no podéis decir cuándo ni es imposible saber la priori. Y es verdad. Es imposible saber la priori. Por eso, cuanto más has planificado, mejor planificas. Porque si yo a ti te pregunto, oye, ¿tú cuánto tiempo tardarías en hacer la base de datos para este cliente? Y tú me dices, creo que 30 horas. Cuando yo he planificado 20 veces, sobre todo si he planificado contigo, yo sé que la primera vez que me hiciste 30 horas por el 50, y la segunda vez que me hiciste 20 horas por el 40. Con lo cual, cuando te la me dices 30, yo digo, bueno, te voy a planificar 50. ¿Sí? Tendemos, esto es una tendencia que cada uno tiene que mirarse la suya, si es un aprendizaje que podéis sacar de esta experiencia de planificar, tendemos a sobrevalorar nuestras capacidades cuando planificamos los tiempos que nos van a costar las cosas. Es una tendencia habitual, ¿eh? Algunos lo hacen al revés. Al final cada uno como la fin. Algunos tienen que valorar y entonces piensan que van a tardar más que luego tardan. Pero en general hay mucha gente, hay gente que planifica. Yo he dirigido proyectos unos cuantos años, estuvimos en empresa, y yo tendría a multiplicar por al menos 1,4 o 1,5 la estimación de horas que me contaban los miembros del equipo. ¿Por qué? Porque tendríamos que ser demasiado optimistas, que la de estimar. Hay que tener en cuenta que hay una palabra que es la primera vez que la digo en esta sesión, que es estimación. Cuando yo digo que las tareas les asigno un tiempo, ¿sé seguro cuánto tiempo van a llevar esas tareas? No. Y mala noticia, chicos. Ningún manual os lo va a decir. No va a ser un manual, pero ni ahora, ni dentro de 5 años, ¿eh? O sea, no penséis que cuando seáis ingenieros informáticos o ingenieros de ciencia de datos o ingenieros de software o cualquier otra cosa de estas, de repente tendréis la piedra filosofal que sabéis, mira, hacer esto son 15 horas y hacer esto son 25. No. Hay que estimar. Y esa palabra es muy peligrosilla, ¿vale? Porque estimar significa que te puedes pillar los dedos muy fácil. Claro, tu cliente quiere un proyecto, lo quiere pronto, bien y barato. Si tú estimas para que tu cliente esté contento al principio, pues es fácil. Estimas por lo bajo. Claro, pero si tu cliente está contento al principio y te compra el proyecto, va a estar contento al final. Pensad en el ejemplo del arquitecto de antes, ¿no? Sí, sí, el arquitecto de compra los 6 millones de euros y los 2 años de expedición. Pero cuando a los 2 años le dices que vas a tardar 2 años más y que le va a costar el doble, no va a estar muy contento, ¿no? ¿Lo veis? Pues la estimación es una de las claves en la planificación. Y no hay reglas, no hay ingeniería, no hay ciencia de cómo hacer estimaciones. Hay experimentos. Cuanto más has planificado, mejor estimas, generalmente. Sobre todo si aprendes de tus errores. Y eso es lo que quiero que hagáis este curso. Estimar y observar lo que habéis estimado para aprender de los errores. Y aquí viene la quinta pata que no os había comentado hasta ahora. Y que para mí es la más importante este año, porque es en la que más vais a aprender, que es la medición. Si yo se lo planifico, dejo ahí mi diagrama de BAN, se lo entrego a Antonio y me olvido de él, no aprendo nada. ¿Cómo aprendemos? Viendo que aquello que habíamos dicho que íbamos a tardar 30 horas, hemos tardado 50. Viendo que aquello que habíamos dicho que podíamos dejar para noviembre, lo tendríamos que haber hecho en octubre. Viendo que aquello que pensábamos que podíamos hacer en noviembre, no lo hemos podido hacer hasta diciembre, porque antes tenía que estar acabada otra cosa. ¿Lo veis? Pues todos esos errores, todas esas desviaciones, son lo realmente interesante, chicos, de la experiencia que vais a hacer este año de planificación. Pues es imprescindible, y os lo voy a pedir, que midáis. Y medir parece muy fácil, pero no lo es. ¿Alguna ha hecho alguna vez el ejercicio personal de medir lo que dedica a las cosas? ¿Habéis intentado alguna vez poneros esto en una agenda, con un Excel, con un blog de notas? No da igual. Y habéis empezado a decir, he dedicado a esto, a ver cuántas horas he dedicado. El lunes dediqué a dos, el martes dediqué una y media, y el jueves dediqué a media. ¿Habéis hecho alguna vez? Si no lo habéis hecho, esto va a ser una buena oportunidad para hacerlo, ¿vale? Si lo habéis hecho, los que lo habéis hecho, ¿qué mediríais? ¿Que es fácil? ¿No? ¿Por qué? Pues tengo un ejercicio de la educación. Ah, pero es medirte, ¿no? Es como, joder, si lo he hecho yo. Medirle hoy a ser fácil, ¿no? Pensad en cualquier cosa que habéis hecho el lunes pasado, ¿vale? No es que, bueno, esté... Es igual. Antes del jueves, perfecto. Es un ejemplo muy bueno. El miércoles pasado. Y ahora os digo, oye, el miércoles pasado, ¿a qué dedicas qué horas? ¿Y cuántas horas he parado? Somos sonos recordando con precisión y con honestidad el tiempo que hemos dedicado y a qué se lo hemos dedicado. Pero eso es algo que tienes que ir haciendo cada día. O sea, tú haces algo un día y pones esto y todo y todo y todo y todo y todo. Primera gran recomendación. O lo hacemos cada día o vamos a medir fatal. Lo que pasa es que medir parece fácil, ¿vale? Es poner un centímetro y ver cuántos centímetros tiene, ¿no? O sea, es poner un crono y decir cuántas horas has editado. Bueno, pues como lo hagamos con de trazo, y esto os parecerá una tontería. Pero hay muchas empresas que nos pasamos la vida persiguiendo a los trabajadores para que rellenen el parte de horas diario. Porque cuando acabas de hacer las cosas sí es fácil decir, acabo de dedicar dos horas y media a esta tarea. Pero cuando han pasado ya siete días o dos días o veinte días, las seis horas la han convertido en dos. O sea, aquí sí que de nuevo, igual que os he dicho que estimamos muy mal, recordamos muy mal el tiempo que hemos dedicado. Hay algunas cosas que minimizamos. O sea, las interrupciones, por ejemplo, tendremos que pensar que no son importantes. Os animo a que hagáis alguna vez, o ahora, pero que hagáis alguna vez en los próximos años el ejercicio de medir súper fino el tiempo que dedicáis. Hay aplicaciones que os ayudan mucho, ¿vale? Hay muchas de moda. Es que en plan, mira, me llaman al teléfono, apunto que me están llamando al teléfono. Contesto un mail, apunto que estoy con un mail. Me entro en YouTube a ver no sé qué, apunto que entro en YouTube. Y es una pasada, porque tú has dedicado dos horas a una cosa, pero de esas dos horas a dos horas he aprovechado por el cuarto. Un momento. ¿Sí? Pues como os digo, medir parece fácil, pero no lo es. Por eso os animo a que en esta asignatura hagamos un ejercicio lo más serio posible de medición. Entonces, un buen primer buen consejo es al día. Al día casi ya estará el momento. O sea, según acabo esta tarea, digo, mira, me puse a las tres y acabo a las cuatro y cuarto, por el cuarto. El problema de esto es que el hecho de estar midiéndote en ese momento hace que actúes distinto. Bueno, es verdad que la medición, observa, influye en la medida, ¿no? Esto ya se sabe en ciencia, ¿no? La indeterminación. Pero bueno, vamos a pensar que la afección es pequeña. Obviamente cuando te mides tardas un tiempo en medir también. Cuando te estás midiendo y te das cuenta de que te has despistado, vas a... Bueno, pero es interesante porque si no lo observas no te das cuenta. Ya, claro. De hecho es interesante, si os ponéis en una sesión de dos horas en trabajar, sería súper chulo. Y no solo miráis, he estado dos horas haciendo esta tarea, no, no. Es que de estas dos horas he estado distraído medio. O está haciendo otras cosas medio. Y entonces mides suelo 1,5. Porque es verdad que medir afecta a la acción que haces. Pero también con eso es muy positivo hacerlo. Porque cuando no nos medimos, ¡pah! Cualquier cosa vale. Sin embargo, cuando nos hemos planificado y decimos, venga, hoy tengo que dedicarle dos horas a esta tarea. Te pones a las cuatro y te pones a medir. A lo mejor llegan las seis y todavía no has dedicado ni una. Y dices, ¡ostras! Pues a lo mejor tengo que sacar más tiempo. ¿Lo veis? Pues si influye un poquito la medición, está bien que influya. Cada uno aquí es detrás de sus aprendizajes, ¿eh? O sea, no pretendo que en este tema en particular todos vivamos lo mismo. Cada uno va a vivir cosas distintas y está bien. Porque ¿cuál es el objetivo, chicos? El objetivo es ser buenos o mejores planificando. Porque vais a tener que planificar muchas veces. Y el objetivo también es ser buenos midiendo. ¿Por qué? Porque vais a tener que medir muchas veces y además porque estéis ganando o perdiendo tiempo de vida. ¿Vale? Si tú tienes que trabajar en una empresa que te está dando para hacer no sé qué proyecto y estás pues gestionando mal tu tiempo, pues obviamente se te va a alargar todo. Vas a tener que ir a horas de semana, vas a tener que hacer no sé qué, pues porque no has hecho las cosas estructuradamente. Entonces medir también ayuda, como comentabas, a hacer un poco las cosas más estructuradamente. O influye en la manera que hacemos las cosas. ¿Vale? Más estamos en una sociedad, una generación especialmente del despiste, ¿no? De la multitarea. Estás haciendo algo, te llega una notificación al móvil, entonces vas a la web, navegas, te sale un anuncio, entras en el anuncio y pasas a no sé cuál. O sea, estamos rodeados de distracciones que hacen más difícil el tema de asignar tiempo, bueno, de dedicar tiempo de calidad, ¿no? A cada una de las calles. Bueno, como os digo, por todas estas cosas, os voy a pedir también, y es muy importante también que hagáis la medición. Entonces, normalmente se llama planificar, vamos a concretar esto de planificar, a identificar las actividades y organizarlas en el tiempo. Hasta aquí se suele decir, bueno, esto es planificando. Bueno, pues esto no es planificar del todo. O sea, solo haciendo esto, lo estamos haciendo a medias, chicos. De hecho, yo os diré que es bastante incompleto. Además, hay que hacer un seguimiento de aquí hasta diciembre o hasta enero, de cómo esa planificación aguanta la realidad. Porque la planificación es un wishful thinking. ¿Vale? Estamos pensando, estamos deseando que las cosas pasen de una manera. Pero luego la realidad es la que realmente me gusta cómo están pasando. O sea, la planificación nos tiene que ayudar a saber qué hay que hacer en cada momento, pero a la vez también tenemos que ver qué va cambiando, qué se modifica según vayamos haciendo ese planificio. O sea, según vayamos operando, según vayamos ejecutando ese proyecto que hemos planificado. Y por último, os pediré al final, la última parte de la competencia de la planificación, es que hagáis un informe de cierre. Y en ese informe de cierre que traigáis en enero, lo que quiero es que completéis los aprendizajes. ¿Qué he planificado mal, qué he planificado bien, en qué he fallado, cómo lo habría planificado mejor, qué tareas han cumplido como esperábamos, por qué no se han cumplido las que no se han cumplido. ¿Vale? O sea, aprendizajes, sugerencias, notas mentales que os tomáis, que además de mentales me gustaría que las pusierais en un documento digital, porque eso es lo más interesante. Lo que hagáis en el informe de cierre es lo chulo, chicos, es lo que vais a aprender en el proceso. Todo lo demás es a lo que Andoni os pide para que saquéis el regalo de la planificación correspondiente. Eso no me importa. Lo que me importa es que seáis capaces de que esa planificación os dirija el proceso y al final daros cuenta de qué habéis aprendido. ¿Para qué? Para que el siguiente proyecto os planifiquéis mejor. Porque no sé si es mala buena noticia, vais a tener que planificar mogollón de cosas en vuestras vidas. Mogollón. O sea, en una vida técnica, en otras vidas quizás tampoco, pero vamos, en las que nos competen a nosotros, vamos a tener un montón de tareas, un montón de actividades y como no las planifiquemos, va a ser imposible hacerlas bien y hacerlas con lo mismo. Tienes que estar con muy organizadito en qué haces, cuándo haces, cómo haces. Porque esto de dejarlo para el final, a la larga no nos va a funcionar. Hasta ahora a muchos os habrá funcionado, ¿vale? Porque la exigencia que tiene la vida académica es la que es. Pero cada vez va a funcionar bien. Si cuando lleguéis a la empresa ya va a dejar de sancionar con la empresa. Pero muchas veces en la empresa ya no te puedes permitir. Y va, lo dejo para el fin de semana y al fin de semana lo hago. El fin de semana ya no te da. Si trabajas con gente y cuando trabajas con gente ya no puedes dejarlo para el final. Porque las otras personas necesitan también trabajar a la vez que trabajas tú. ¿Vale? Ok. Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar hacer en la asignatura. Pongo aquí algunas sugerencias. Pero bueno, son quizás... Sentido común, ¿no? Alguno podría insistir, ¿no? Estas son cosas de sentido común. No se puede planificar algo que no se conoce. Cuanto mejor conoces lo que planificas, más capaz vas a ser de estimar lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener que hacer el ejercicio de lanzarnos el vacío y planificar un proyecto de software donde probablemente no hayamos hecho nunca antes un proyecto de software en equipo con Java de las cosas en las que nos vamos a meter. Así que, como os decía, parece que es imposible. En la vida real también pasa. Aquí vamos a hacer el ejercicio de planificar cosas, aunque algunas no tenemos muy claro cómo van a ser. Con lo cual nos vamos a equivocar más fácilmente. O sea, obviamente, cuanto menos conoces algo, peor lo que es. Os decía que hay que hacer una... O sea, previo a planificar, hay que describir el proyecto que vamos a planificar, ¿no? Entonces, ¿os acordáis que os dije el otro día que rellenáis un documento compartido ahí en el espacio de grupo 01, grupo 02, grupo 03? Entonces, lo que os voy a pedir, os lo comentaremos esta tarde en las reuniones, es que hagáis ya un documento un poco más en los próximos días o semanas, ¿vale? Que hagáis un documento ya un poco más detallado de en qué va a consistir vuestro proyecto. Porque cuanto más seáis capaces de definir ahora en qué va a consistir vuestro proyecto, mejor lo podéis planificar. Un poco con esta idea de que no se puede planificar bien lo que no se conoce. Y si vosotros mismos me decís, bueno, es que yo quiero hacer un proyecto que gestione una agencia de viajes online. Vale, ¿cómo? ¿Vuelos? ¿Vuelos existentes? Me los invento. Pensando en usuarios finales que van a comprar vuelos o pensando en intermediarios que van a gestionar comisiones. ¿Me entendéis? O sea, solo el título está bien para empezar, pero vais a tener que hacer un poquito más de profundización en el proyecto que queréis hacer a partir de esta tarde y en los próximos días. En un documento breve en el que además os sugiero que hagáis bocetos de exacto usuario, ¿vale? Bocetos me refiero a que no tienen que ser pantallas súper elaboradas. Pueden estar a lápiz y papel, pueden estar ahí bocetadas en un programa de dibujito. Cada uno como se apañe mejor. Pero sí para que tengáis una idea de qué ventanas os imagináis que va a tener vuestro proyecto. Muy importante una descripción de funcionalidades. O sea, qué cosas se van a poder hacer. Los usuarios van a poder identificarse. Los usuarios van a poder ver la lista de vuelos indicando ciudad de origen y ciudad de destino. Van a poder seleccionar los vuelos disponibles. Van a poder ver la lista de los vuelos disponibles ordenada por precio. Y van a poder seleccionar uno. O sea, todo esto son funcionalidades que va a tener el proyecto que vais a hacer. Estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Pero es pensar en vuestros proyectos y describir esto cuanto más mejor. Porque esto es lo que os va a ayudar después a planificar. Si hay que hacer una búsqueda de vuelos, pues habrá que planificar una tarea que sea programar la búsqueda de vuelos. Si hay que hacer una comparación de precios, pues habrá que programar una tarea que sea una comparación de precios, ¿vale? O sea, de la lista de funcionalidades nos salen muchas veces pistas de cuáles son las tareas que vamos a tener que definir. Y otra cosa que os comento, que probablemente para algunos todavía no sea conocida, es el concepto que se utiliza mucho en informática en los últimos años de producto o proyecto mínimo viable, PMV. ¿Sí? ¿Suena a uno o no? En informática, como os diría, es muy difícil planificar, ¿vale? Porque hay tantos detalles, tantas mejoras y tantas características que podemos añadir a un servicio o a un producto que nunca se acaban. Entonces, lo que se suele hacer cada vez más en informática es definir cuál sería el producto mínimo. ¿Qué es lo mínimo que me imagino de mi agencia de Viajes Online? Pues que tenga un buscador de viajes, que puedas seleccionar uno y que puedas comprarlo. ¿Qué viajes? Vale, pues ese sería el proyecto mínimo viable. ¿Sí? O sea, lo mínimo que tiene una funcionalidad, que puedes ver cómo funciona, que podría ser una producción, si tuvieras que sacar al mercado, ¿vale? Y que seguramente le faltan cosas, pero que con eso, al menos, tiene coherencia. Muy importante que lo defináis. ¿Por qué, chicos? Porque en el proyecto que vamos a tener por delante, cosas se nos van a atascar, cosas van a fallar, algunas cosas no vamos a poder hacer, otras no vamos a llegar, otras sí. Entonces, es muy importante que todos los miembros del equipo tengáis claro cuál es el mínimo. O sea, esto tiene que ser el primer objetivo. Luego, todo lo demás que sea extra, ponerla a par. O sea, al describir vuestro proyecto, diferenciar cuál es el proyecto mínimo, qué es el que hay que conseguir sí o sí, porque si no, no tenemos nada. ¿Vale? ¿Y cuáles son las cosas extra? Las cosas extra es, pues, sacar un buscador de ofertas, sacar un comparador de destinos cercanos con precios asequibles. Yo qué sé, depende del proyecto, ¿vale? Pero pensar en el producto mínimo y características adicionales. Esto también nos puede ayudar a planificar, ¿vale? Porque a la hora de planificar, ¿cuál debería ser el objetivo? Cuanto antes, conseguir el proyecto mínimo. O sea, tenemos un proyecto que dura hasta diciembre. Pues lo ideal sería que a mediados de noviembre, a finales de noviembre como mucho, ya tengamos el proyecto mínimo. De manera que nos queda en los últimos 15 días o en el último mes, solo para hacer cosas adicionales. Que si nos da tiempo a 4, pues bien, y si nos da tiempo a 7, pues bien. Pero si no, no se tiempo a ninguna, también tenemos un proyecto. ¿Vale? En informática hay que tener cuidado. Porque como ya has hecho de todo, pero nada cabe de encajar, tienes un montón de líneas de código, pero no tienes nada que utilizar. ¿Lo veis? ¿Sí? 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 La pregunta es cómo evalúo el tema este de lo que se ha conseguido, ¿eh? ¿Sí? Eh... Vale. Creo que sería un error que yo evaluara, eh... Vuestro proyecto, en función de cuánto ha conseguido vuestra planificación. ¿Por qué? Porque, como os digo, estamos en el vacío. Estamos planificando algo que no sabemos cuánto nos va a llevar, no sabemos qué dificultad tiene, y por mucho que Antonio nos ayude un poquito y nos dice, como, esto es demasiado, esto es demasiado poco, nos podemos pillar los dedos por 20 sitios, ¿no? Entonces, eh... No es un problema, en esta asignatura, y no es un problema para mí, el acuento se lleve. ¿Vale? Habrá proyectos más ambiciosos que habéis planificado un montón de cosas. Porque llegáis solo al 50%, y habrá proyectos más segurolas, ¿no? Más, eh... De asegurar y de decir, voy a hacerlo pequeñito y voy a hacer poco, que a lo mejor llegan al 100%. Entonces, para mí la planificación buena, no voy a valorar el 10, el que ha llegado al 100%, y el 5 o el 0 al que no ha llegado al 50%. La planificación buena para mí no es una u otra, es en qué medida has hecho una planificación, la has cedido y has sacado la planificación perfecta, ¿no? El que ha sido una planificación perfecta, porque además, ya os digo, os digo cómo se planifica bien. ¿Ves lo que has hecho? Y al final, el 30 de diciembre, me dices, mira, esta era mi planificación. Así se planifica fenomenal, ¿no? Posteriormente. A posteriori todos habríamos planificado. Entonces, lo difícil es que hay que hacerlo a priori. Hay que hacerlo tres meses antes, cuando todavía no sabemos qué vamos a poder hacer. Entonces, no voy a valorar como un problema, y desde luego no os voy a puntuar negativamente, el que hayáis dicho, voy a hacer base de datos, y no me va a llevar 30 horas, y luego hayáis hecho base de datos un mes más tarde y os he llevado 50. De hecho, si me lo documentáis, para mí es positivo, pero bueno, es que os habéis dado cuenta y habéis tenido el aprendizaje de qué habéis hecho mal cuando habéis practicado. ¿Sí? Está entendiendo esto. El objetivo no es acertar una planificación. Ojo, ahora, dentro de tres años, o de cuatro años, o de cinco años, sí. Porque dentro de cinco años, que aciertas en la planificación, depende de que tu cliente esté contento en este problema. Claro, si el cliente viene a pagar, como decíamos antes, dos millones de euros, y al final del proyecto, si te dices que te ha salido un millón más, bueno, primero a ver si lo consigues, ¿vale? Porque cada vez que el proyecto, que el cliente que te ha firmado un presupuesto de dos millones de euros, alegremente te va a decir que te paga tres. Entonces, como os digo, esto es un problema de nuestro sector, bueno, y de muchos, ¿eh? Es un problema de nuestro sector. Por eso es tan importante que aprendamos a planificar lo mejor posible. Porque habrá un momento en el que sí sea un problema planificar más. En esta asignatura, ¿vale? Al respecto del que valoro en el propio proyecto, en el propio proyecto, realmente sí que valoro la cantidad de trabajo y la cantidad de trabajo. Pero más el resultado final que de lo que se compare con tu planificación. ¿Vale? Porque hay quien, obviamente, quien sea prudente. Sería fácil, además, ejercer con la planificación. Eres súper prudente, vas a mínimos y aciertas más fáciles. Y el que es más ariesgado y cree que va a hacer más, pues lo tiene más difícil. Aciertar, como os digo, no es mi objetivo que hacerte eso. Mi objetivo es que aprendáis el proceso. Así que si puedo elegir, casi prefiero que os arriesguéis, que os pilléis los dedos para luego ver cómo se gestiona eso en las veces. ¿Vale? Adiós. Bueno. Muy importante esto. Vais a hacer grupos grandes este año. Algunos en tres, algunos en cuatro, algunos en cinco. Cuanto antes, intentad que todos los miembros del equipo tengan la misma idea en mente. Porque es muy habitual, y esto os parecerá raro, pero es muy habitual. Estás trabajando en el mismo proyecto, pero uno se imagina una cosa y otro se imagina otra. Esto es como el chiste aquel del piano, que se pasan un rato con el piano y tal. Y al final dice, ¿pero qué pasa que no pasa? Y dice, joder, no sé, yo llevo tiempo haciendo fuerza para meterlo, joder, pero si estaba haciendo fuerza para sacarlo, ¿no? Bueno, pues es un compromiso mismo, claro. Si estás tirando en direcciones contrarias, el proyecto no va. Parece una tontería, pero es muy habitual, porque lo que cada uno tiene en su cabeza cuando dice, es una agencia de viajes online, son dos cosas distintas. Por eso lo que os comentaba antes, lo importante que es escribir las funcionalidades, lo importante que es escribir un boceto de interfaz de usuario. O sea, cuanto más claro seamos en este documento inicial de diseño, mejor. Entonces, lo que os voy a pedir para dentro de unos días, en el primer entregable del proyecto, son las dos cosas. Son el documento inicial de diseño del proyecto, con estas cosas que os estoy comentando, y así además os va a ayudar a tener todos en la medida de lo posible la misma idea en mente para trabajar en la misma dirección, y la planificación del proyecto. La primera planificación del proyecto, ¿vale? ¿En qué formatos? Esta descripción inicial, tal cual en Google Docs. Si os habéis fijado en la hoja de inscripción, hay una carpeta que pone carpeta de Drive. Mi sugerencia es que hagáis todos una carpeta de Drive, que la compartáis para equipo, ¿vale? Que cada equipo haga una carpeta de Drive, que la compartáis conmigo de lectura. Y todo lo que vayáis necesitando a sumar al proyecto, que no sea código, lo del código irá al repositorio, pero documentos, imágenes, comentarios y así, lo podéis ir dejando en esa carpeta de Drive, ¿vale? Y de ahí yo buscaré las cosas cuando me tengáis miedo. ¿Vale? Entonces, primera cosa que hay que entregar para dentro de unos días, documento de diseño con lo que vayáis haciendo estos días, dependiendo de la idea que hablemos hoy, y de cómo lo elaboréis un poquito en un pequeño documento de descripción. ¿Se entiende ese documento, lo que se busca? ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto del documento este? No hay aquí tampoco plantillas, ¿eh? Cada grupo hace un poco este documento a su manera. Esto es, digamos, los mínimos. Los mínimos es describir la funcionalidad, describir un poco el interfaz de usuario. Pero, bueno, hay gente que hace los documentos más artísticos, gente que es súper descriptiva. No hay problema con esto. Simplemente que sea claro y que todo el mundo lo entendamos. Vale, la segunda cosa que hay que hacer es una primera planificación. ¿Qué tiene que tener esa primera planificación? Primero, la identificación de tareas. ¿De qué? ¿Dónde sale esto? Pues del documento de descripción. Claro, si habéis escrito el proyecto, no podéis escribir las tareas, ¿no? Es fácil que aquí tengáis muchas dudas, ¿vale? ¿Qué tareas tiene el desarrollo de un proyecto de software en Java de tres meses en equipo? Pues si no has hecho nunca otro, pues es probable que te sea tan difícil de describir las tareas. Os doy un par de herramientas y ahora os has puesto. Entonces, primero las nombras y algunas te equivocarán y algunas te faltarán. Estimas el esfuerzo y el esfuerzo aquí sobre todo significa horas, ¿vale? Horas de trabajo. Importante. Lo hemos comentado antes. Vale, ya he puesto mis tareas. He puesto las horas y me suman ochocientas. ¿Cuántos miembros del equipo somos? Cinco. Para uno, nos vamos a poner cien horas. ¿Quinientas? ¿Puedo meter ochocientas en quinientas? No. Vale, pues entonces tengo que limitar. O sea, tengo que adaptar. La primera cosa que pasa cuando planificas es que te ayuda a ser un poco más realista, ¿no? Pero cuando pensamos en hacer algo, nos imaginamos segundo. Pero claro, cuando luego lo ponemos en real y hay que hacerlo, pues me dices, ah, espera, pero no hay tiempo para hacerlo, ¿eh? ¿Sí? Entonces, primera idea antes de cerrar la planificación, contrastar, que nos va a dar tiempo a hacer lo que queremos. Con las restricciones de tiempo, de fechas, etcétera. O sea, vamos adecuando esto. Digamos que teníamos un par de iteraciones con esta lista de tareas y con este número de horas. y cuando ya tenemos las tareas y las horas, definimos su temporalidad. Qué va antes, qué va después. Qué depende de qué. El programa de la base de datos, a lo mejor, necesito primero haber hecho las clases de datos. El programa de las ventanas, primero a lo mejor, tengo que haber hecho la base de datos, ¿vale? Entonces, en función de eso, diferenciéis temporalmente cómo van a ir las cosas. Y os enseño la herramienta. La tenéis en la luz, enlazada con una plantilla de planificación en el capítulo 2. Y es súper sencilla. Es una propuesta que podéis utilizar otras si queréis. Hay mil herramientas en la nube que os van a permitir hacer más planificaciones. Como mi objetivo este año, no es que sepáis que muchas herramientas, sino que intentéis hacer bien una mínima planificación, y con un mismo seguimiento, os propongo una herramienta súper sencilla que está hecha con una hoja de cálculo, ¿vale? Lo podéis hacer vosotros, pero os doy un modelo. Esto es lo que tenéis si seguís en el enlace a la plantilla de planificación. Fijaos en la lógica que os propongo. En vertical, ¿has identificado 15 tareas? Pues escribes ahí las 15 tareas. T1, T2, T3. Cuando digo codificar, les digo darle un código a la tarea, ¿vale? Para eso ser más fácil que hablemos, que no lo anotemos. Hemos dicho que vamos a medir. ¿Qué he estado haciendo hoy? He estado haciendo dos horas de base de datos y una hora de no sé qué. Bueno, no. He estado haciendo dos horas de la tarea 3 y una hora de la tarea 3. ¿Sí? O sea, que simplemente con un numerito por tarea no vale para cohesión. Entonces, cada línea es una tarea. Aquí pongo el nombre. 15 tareas, 15 nombres. Los nombres descriptivos, ¿vale? No hace falta que te pongas ahí un padre nuestro, pero tampoco que sea programable. ¿Vale? El nombre descriptivo. Implementar el sistema de gestión de usuarios. Comprobar el funcionamiento de la base de datos. Pruebas de ventanas. ¿Sí? Un nombre descriptivo de lo que creéis que va a ser esa tarea. Entonces, sabemos las tareas. Sabemos las horas totales de cada tarea. Las vamos distribuyendo en el tiempo. La propuesta que os doy, como veis, es una columna por semana. ¿Sí? Os he dicho antes que hay que medir por día. Sin embargo, aquí os pongo por semana. Ahora vemos cómo jugamos con esas cosas. Medir por día, ¿qué sería? Se podría hacer por día, ¿eh? Pero sería, digamos, un poco... Que es muy difícil determinar cuál es el grano, cuál es la medida en la que vamos a funcionar, ¿no? O sea, podemos medir por horas, por días, por semanas o por meses. ¿Qué interesa? Depende de cada proyecto. Un proyecto de tres años, probablemente lo tengas que medir por meses. ¿Sí? Un proyecto de tres meses, medirlo por meses, es como que se me queda demasiado grande el tiro, ¿no? Y es qué bala utilizas, ¿no? Sin embargo, medirlo por horas, pues sería exagerado, ¿no? Porque medir todas las horas que hay en tres meses y poner una columna para cada hora es una locura. ¿Lo veis? Entonces hay que buscar una escala de medida por el proyecto. Si tienes un proyecto que es una semana, pues, obviamente, al menos tienes que medir por días. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Depende del proyecto. Entonces, con este proyecto es de tres meses, más o menos, pues, creo que una buena escala es medirlo por semanas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenéis que poner? Si habéis pensado que a la tarea uno le tenéis que dedicar trece horas, pues, distribuís las trece horas entre las semanas disponibles. Es la primera que tengo que hacer. Vale, pues, entonces hago las primeras semanas. Y hay un par de líneas ejemplos, ¿eh? Entonces, todavía, obviamente, hay que rellenar todo, son dos líneas ejemplos. La tarea dos he pensado que tiene que durar catorce horas. Pues, la distribuyo. Entonces, vas distribuyendo las tareas, ¿de acuerdo? También a que cada semana entre dentro de lo realista. ¿Qué cosas hay que mirar aquí? Hay que mirar que las sumas en horizontal salgan bien. O sea, que cada tarea tenga las horas que tiene que tener. Y que las sumas en vertical sean gestionables, ¿no? Una semana no puedes dedicar doscientas horas, ¿no? Aunque seas cuatro personas. En general, ¿vale? Que vas a estar todo el puente en diciembre trabajando en el proyecto, las cuatro personas. Pues, aquí te vas esta semana y planificas el saco, ¿no? Cada equipo ahí puede mirar cómo lo hacen. Pero ser realistas porque hay otras asignaturas, otros entregables. Pues, aquí tenéis que poner en juego todas vuestras restricciones. ¿Cuántas horas voy a tener? Esta semana tengo menos horas. Esta semana tengo más. Esta semana hay fiestas. Esta semana no las hay, ¿no? ¿Entendido? ¿Entendido? Más o menos, en su grupo de cuatro, pues yo qué sé. Veinte horas por semana. Veinte, 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 veinte. Vale, que una puede tener veinticinco y otra quince. Entonces hay una de ochenta y tres de cero. Es una planificación no muy buena. Veinte horas por semana por persona. ¿Estáis de acuerdo? Veinte horas por semana por persona. Es lo mejor al desvío. Bueno, esta misma herramienta la podéis utilizar para el seguimiento. O sea, lo primero que me tenéis que entregar es esta hoja de llena. ¿Sí? Os he puesto algunos ejemplos para que no trabajéis partiendo de la nada y digáis, Dios mío, qué error, la página en blanco. Tenéis algunos ejemplos enlazados también en la luz de dos o tres proyectos más o menos planificados. Fijaos en el típico GAN. El típico GAN se ve así. Son tareas que si las has puesto en orden, más o menos las barritas van decreciendo de izquierda a derecha hacia abajo. Pero no es obligatorio, ¿vale? Porque tú puedes poner las tareas en un orden que no sea temporal. O sea, podría haber alguna tarea del principio que tenga cosas por aquí. O puede haber tareas que duren todo el rato. Una tarea típica. Pruebas de desarrollo. Le pones como una tarea. Puedes hacer pruebas aquí, pruebas aquí, pruebas aquí, pruebas aquí, pruebas aquí, pruebas aquí. O sea, no tiene por qué tener esta forma siempre así tan bonita de más o menos una línea que va oscilando de izquierda a derecha. Depende de cómo definan las tareas. Puede haber tareas que duren tiempo, puede haber tareas que sean al principio y sean al final. ¿Vale? Bueno, veis varios ejemplos ahí. Podéis basaros en ellos o podéis tomar algunas ideas de cara a planificar vuestros propios proyectos. ¿Vale? Se ahoja con cuatro pestañitas, con cuatro proyectos distintos. Un poco de todo, un juego, un programa de gestión, ¿vale? Para que tengáis alguna referencia. Entiendo que la primera vez que planificas, a veces como 10.000 que tareas tiene mi proyecto. Entonces, si queréis, podéis empezar mirando los ejemplos. Quizás con eso cojáis algunas ideas, pero luego intentad elaborar vuestra propia propuesta, ¿vale? O sea, no hagáis copiar ni pegar porque no os va a servir de eso. Intentad salir de los ejemplos para hacer vuestras propias propuestas. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Vale, esto es lo primero que vais a tener que entregar el próximo, el primero que va a entregar el proyecto. Documento de descripción. Y os hacéis una copia de esta hoja de cálculo. Bueno, de esta, ¿no? De la que estaba en vacío.